Vámonos directo hasta Mexicali. Y en la Garita Centro de Mexicali-Caléxico se estrena un nuevo cruce peatonal. Nacier y Pizarro nos tiene todos los detalles de esta información. El día de hoy entró en operación el nuevo acceso peatonal de la Garita Mexicali-Caléxico, donde los peatones ya no tendrán que cruzar bajo un túnel o sobre un puente. En agosto del año pasado fue clausurado el túnel que por años fue el cruce peatonal de la Garita Oeste para iniciar con la construcción de la modernización del cruce fronterizo a nivel de la calle. Los adultos mayores que cruzan con frecuencia Estados Unidos dijeron sentirse satisfechos con el nuevo acceso al expresar que tanto el túnel como el puente metálico que se utilizó de manera provisional no contaba con rampas aptas, por lo que era un verdadero sacrificio cruzar la línea a pie. También gente mayor, acá joven, también recantada, subida el puente. ¿Qué te había mandado? Sí, es que está largo. La cauna está larga. Oye, ¿cuándo estaba en túnel también es lo mismo? También, el túnel está peligroso allí. Se montó una paesa quermés. Oye, ¿cómo ves que ya se ve como que hay más seguridad, no? Sí, claro, hay más seguridad. Hay más seguridad, todo este pedazo está bien. Bien, por arriba y por abajo el túnel. Está bien ahorita. Es la primera vez ahorita, está bien, que ya lo abren, lo cortito. Me gusta. Para esta obra, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se construyó una explanada donde anteriormente se encontraba la pagoda china. Se instaló un railete con guardias de seguridad antes de entrar a la explanada donde se encuentra el acceso a la aduana americana con el fin de dar mayor orden a los accesos de entrada y salida de las fronteras. El nuevo acceso también beneficiará a la zona comercial y taxistas de esa área, ya que por meses fueron los más afectados por los cierres obligados de las vialidades Agustín Melgar y el Boulevard López Mateos. Se mira mucho mejor, más accesible para la gente, para gente mayor, pues ya, 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 ya se va a estar un poco mejor toda esta salida, ya. Se tiene que organizar y tienen las autoridades que hacer eso para organizar toda esta vialidad de tanto de atonal y todo, verdad, que esté más organizado. La obra de modernización de la Garita Oeste consiste en la construcción de un paso deprimido desde la avenida Colón y un puente exclusivo para el tránsito del tren que resolverá el problema de la interrupción del cruce vehicular y peatonal que ocasionaba tiempos de espera y largas filas. Con esta obra se concluye la modernización de la tercera etapa de la Garita 1 Mexicali-Caléxico que beneficia a poco más de 5 millones de personas que cruzan a diario por esta frontera. Desde Mexicali informó Naciela y Pizano para Telemundo 3.